¡Suscríbete al canal! 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 Saludos también a Mamita María que también ella merece saludar con la CDP vamos a saludar a la Virgen María así como al ángel de Salvador Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu bien Santa María Madre de Dios ruega por nuestros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén y Amén que nos bendiga nuestro Dios Todopoderoso en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanas y hermanos la fiesta la actividad de esta noche que sea para la honra de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María y a nuestro Dios y al Espíritu Santo que el Señor les bendiga vayamos todos juntos en la paz del Señor demos gracias a nuestro Dios Todopoderoso muchas gracias solamente agradecer a Dios porque Dios Dios lo ha aprendido Gracias por ver el video